...elecciones en Bolivia, les deseamos hoy más temprano, el economista Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, el partido del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se transformó en el nuevo presidente de Bolivia, venció aproximadamente con el 53% de los votos a Carlos Mesa, estamos hablando de Luis Alberto Arce Catacora, conocido como el padre del milagro económico de Bolivia, tiene 57 años, se graduó en Economía en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la principal universidad pública de Bolivia, y obtuvo una maestría a la Universidad de Warwick en Inglaterra. Durante su gestión como Ministro de Economía, y por eso se lo conoce como el padre del milagro económico en Bolivia, creció en ese país a un ritmo anual el 4,6%, estamos hablando de la economía, el PBI pasó de 9.500 millones de dólares anuales a 4.800 millones, y la pobreza pasó del 60% al 37% según datos oficiales. Hoy es elegido el nuevo presidente de Bolivia y el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, Daniel Cayani, estuvo justamente observando el desarrollo de las elecciones en ese país y lo recibimos a través de Zoom porque está haciendo justamente la cuarentena. Daniel Cayani, bienvenido. Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes acá encerrado. Bienvenido, muchas gracias. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo llegaste y cuánto te queda cuarentena? Llegué ayer, luego de todo un día de viaje. Además, las conexiones son complicadas ahora. Tuve que pasar por Argentina, pedir un permiso especial. Si no, tenía que hacer 14 días de cuarentena en Argentina. Me hice dos hisopados, me tengo que hacer uno dentro de siete días, así que andamos acá. Por ahora todo bien, pero bueno, bastante controlado. Bien, bien, perfecto, sí, con esta nueva normalidad. Cayani, habías dicho que se estaba desarrollando con tranquilidad y es que justamente los bolivianos tenían mucho miedo a que se repitiera lo que sucedió la vez pasada. Contanos cómo fue el desarrollo de esta jornada electoral en Bolivia. Sí, la jornada fue muy linda, fue muy tranquila, muy civilizada, en el buen sentido de la palabra. Hubo una importante participación, más del 87% de bolivianos votaron el día de ayer. Fue especial por el contexto político que ustedes mencionaban. Bolivia ha sido un año que se encontraba en un proceso de rompimiento del orden democrático y sin duda las elecciones eran un debe para este país, para recobrar su democracia. Y también especial por el contexto sanitario. En realidad también en Bolivia hay una situación particular donde 40, 50 personas fallecen por día según estadísticas oficiales. Se dicen que hay un subregistro y por tanto también eso estaría evidenciando un problema mayor sanitario. Y eso también generó que el contexto de las elecciones también tuviera un desenlace particular. Y creo que sin duda me parece que ha sido muy exitoso el proceso eleccionario y se logró tener un resultado que fue legitimado por todos los que participaron. Se trabajó mucho desde antes por varias instituciones. Naciones Unidas tuvo un papel muy importante para poder llegar a un proceso electoral. ¿Cómo fue un poco ese trabajo previo? Bueno, hubo mucho trabajo quizás de diplomacia discreta. Mucho trabajo con los candidatos, con Arce, con David Choquehuanca, el vicepresidente del MAS. También con Carlos Mesa, que tuvo una actitud muy democrática. Y creo que eso también hay que destacarlo porque en el día de ayer reconoció el resultado. Es decir, creo que lo que se evitó en Bolivia el día de ayer fue también un derramamiento de sangre. Porque en realidad cuando nosotros comenzamos a trabajar con el Parlamento del Mercosur, con otras instituciones como la Unión Europea, para poder llegar a un proceso electoral que sea sobre todo legitimado por todas las partes. Con una situación también particular desde el punto de vista institucional de parte de Bolivia. Un gobierno no legitimado por las urnas. Un tribunal supremo electoral que también tenía problemas de confiabilidad para los que iban a participar en las elecciones. Es decir, un montón de elementos que se fueron despejando y que lograron tener primero una votación muy importante. Creo que los bolivianos y bolivianas participaron masivamente. Creo que fue, en porcentaje de votación, fue una de las más importantes en los últimos años. Y un resultado que creo que también es importante porque se despeja en primera vuelta no solo la presidencia de la República de Bolivia, sino también la conformación del Parlamento, la Cámara de Diputados y Senadores. Creo que esto le puede permitir a Bolivia volver a una senda de incluirse en los países con un sistema democrático fuerte, que pueda también tratar de, por lo menos, comenzar a tener un proceso de reconciliación nacional. Hay un odio inoculado en la sociedad boliviana, en los sectores sociales, que creo que es importante poder también trabajarlos para que Bolivia pueda tener paz, tranquilidad y sobre todo desarrollo, que es lo más importante para los bolivianos. Sí, parecería que la contundencia del resultado, más allá de quién resultó ganador, fue, digamos, un alivio para transitar esta etapa que tenía tanta incertidumbre de la manera más rápida posible, que no hubiera lugar a dudas ni a las polémicas que se generaron el año pasado, ¿no? Sí, creo que eso sí ayudó, pero también ayudó también la tranquilidad con que los candidatos afrontaron los resultados, porque en realidad los resultados oficiales todavía no están, decían, van a estar mañana. El Tribunal Supremo Electoral eliminó el día anterior, la solicitud también de los propios candidatos, un sistema de conteo rápido que podía generar también mayor preocupación y crispación en los candidatos, y creo que se obró bien. Para que tengan una idea, yo cuando llegué a La Paz el viernes, me sorprendió mucho las colas de, en La Paz hay un sistema de transporte público de camionetas tipo van, y estaban todas haciendo filas en las estaciones, yo le pregunté a quienes me iban a buscar si subía el combustible, si había habido un problema, y dice, no, el problema que acá se recuerda es que en las últimas elecciones, en octubre, cuando fue el estallido social y la situación de confrontación, en realidad hubo un desabastecimiento de combustible, y todo el mundo piensa que va a suceder lo mismo. Ese era el clima que estaba también rodeando la elección 48 horas antes, y creo que eso también se fue despejando en la medida que se fue trabajando, que se fue también conociendo el resultado, que el proceso electoral también, más allá de algunas pequeñas incidencias, fue totalmente normal, y creo que sin duda eso también ayudó a que por lo menos vamos a llegar al día de hoy con un resultado concreto, creo que es importante, porque en primera vuelta se elige por 52% al candidato que era del partido exoficialista, que hace un año había perdido las elecciones, lo habían, en mi modo de ver, lo habían graduado a las elecciones, y bueno, sin duda creo que eso es importante y bueno, también sirve para el continente, porque creo que un continente donde haya problemas de democracia, en América Latina es un continente y América del Sur también que tiene problemas en nuestras democracias, sin duda que existan posibilidades de elecciones libres, transparentes, y que se respeten los resultados, es positivo, y bueno, también es una manedita para poder seguir mejorando la democracia en nuestro continente. Ahora, que se suspendiera ese conteo rápido, guarda relación con lo que pasó la vez anterior, porque cuando se estaba haciendo aquel conteo rápido y hubo una interrupción, fue donde empezaron a crecer las versiones de que algo estaba pasando, de que había un posible fraude, un error en el conteo, es decir, pero me llama la atención que a su vez que se suspendiera eso por esos motivos, no hubiera resultados oficiales si todo dependiera de los sondeos de empresas privadas. Sí, en realidad, el conteo rápido en Bolivia tiene algunas problemáticas, que es, a veces tiene un sesgo por cómo se van cargando esos datos, los circuitos del área rural son los que ingresan más tarde, y eso tiene sin duda un sesgo porque ahí hay candidatos que votan mejor que en otros lugares, y eso podría generar también un resultado parcial que no se corresponda con el resultado final, y sin duda creo que ese elemento que podía ser un problema desde el punto de vista de las expectativas que se iban a poner por parte de los candidatos fue comúnmente sustanciado como para poder retirarlo. Creo que fue un elemento importante porque permitió darle mayor confiabilidad. Y bueno, sí, a veces los sistemas electorales que tienen determinados niveles de confiabilidad o que tienen determinados niveles también de procedimientos más quizás artesanales tienen esos problemas. En el caso de Uruguay también nos pasa, en realidad los resultados electorales de la Corte Electoral recién se dan a la semana. Lo que nos llevamos generalmente es aquí por encuestas a boca de urna, por encuestas que hacen las propias encuestadoras, y en función de eso los candidatos terminan acordando un resultado, pero que en realidad el resultado final del escrutinio siempre son más tarde. Y bueno, a veces ahí hay que ver qué es más importante, si la rapidez del resultado, la confiabilidad, la garantía del voto, y bueno, creo que ahí siempre hay equilibrios que hay que contener. Pero bueno, lo importante aquí es que no hubo un derramamiento de sangre, que en Bolivia se pudo desarrollar un proceso democrático, que Bolivia ahora tiene un gobierno democráticamente electo y que puede también tomar riendas de su desarrollo. Creo que el elemento quizás más contradictorio que uno ve en este proceso y que lamentablemente faltó es el propio país latinoamericano que tuvieron quizás una participación mayor, es decir, el propio Mercosur. De hecho, Uruguay tiene la presidencia del propio Mercosur y lamentablemente ninguno de los países con el propio proceso de integración. No ha tenido un papel de mediar en esta situación que está viviendo en Bolivia. Y creo que sin duda es un elemento también para, por lo menos, anotar en términos de cosas que deberíamos hacer mejor. El expresidente, cuando Leo te preguntaba por este conteo rápido que se había suspendido, decía, bueno, justo se suspendió cuando veían que iba a ganar en primera vuelta, que iba a pasar ese 50%. Lo que buscaban era una movilización, que pasara lo que sucedió en 2019, que terminaron con 30 personas muertas en las calles. ¿Eso se temió en algún momento que existieran esas movilizaciones? Sí, yo contaba que todo el trabajo este que se hizo antes de reuniones con los candidatos, con las autoridades electorales, con los organismos internacionales, con la Iglesia Epicopal también, con el Epicopal de Bolivia, también sirvió justamente para que no sucediera eso. En realidad el temor que teníamos todos es que los resultados que se obtuvieran más allá de quién había ganado, en vez de solucionar el problema en Bolivia, en la democracia en Bolivia, terminaron justamente un enfrentamiento. Y creo que todos los candidatos, tanto Arce como Mesa, tuvieron una actitud muy prudente y quizás fue lo que faltó en la última elección. Hubo más confiabilidad, el Tribunal Supremo Electoral trabajó muy bien, creo que eso también hay que señalarlo en términos de construir confianzas, más allá de algunas problemáticas que tienen cualquier organización electoral. Pero me parece que sin duda lo que primó fue la calma, la prudencia, tratar de que Bolivia recobrara su democracia y sobre todo que los resultados se fueran respetados por todos. Creo que eso fue lo que terminó primando y creo que fue muy bueno. Claro, ahora Arce durante su campaña había denunciado una politización total, injerencia de este gobierno de facto, nos observan todos hasta los puntos más triviales, cosas que no correspondían, queriendo inhabilitar a más, poniéndole trabas a nuestra candidatura, los otros partidos no tuvieron ese tipo de problema. Eso fue lo que dijo después que ganaron, que dijo ganamos bien. No, el gobierno de Bolivia es un gobierno de facto, sí, sin duda, y ha hecho todo lo posible para que no haya elecciones. Eso creo que cualquiera que participe en el proceso electoral lo sabe. Pero las autoridades del Tribunal Supremo Electoral son electas por la Asamblea General, por el Poder Legislativo, a partir de un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que lo integran. Y fue, sobre todo, un sostén importante para poder organizar el proceso electoral y que haya confianza en el mismo. Después, creo que sin duda el gobierno de facto de Janine Áñez, con su ministro de presidencia, Murillo, que es un personaje digno de estudio para ver lo que hicieron, fue tratando de sabotear directamente las elecciones. Pero creo que, sobre todas las cosas, por suerte hubo un fuerte proceso de ayuda internacional para que esto no sucediera. Y bueno, esperemos que ahora haya una transición razonable y que puedan haber nuevas autoridades que puedan ejercer el cargo de la presidencia, de la vicepresidencia, de la Asamblea Legislativa, de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y sobre todo que se puedan empezar a resolver los conflictos que existen en Bolivia. Bolivia es un Estado que tiene un componente muy importante, tiene también una, por lo menos, importancia estratégica en la región. Bolivia tiene, junto con Argentina y Chile, el 85% del litio, de la reserva de litio del mundo. Y eso es el energético, uno de los energéticos más importantes del mundo, con el cual se hacen las baterías, entre otras cosas, de los celulares. Y por tanto, cualquier país que tenga recursos naturales tan importantes, siempre, tiene un problema de integridad territorial y si no, veamos lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Por tanto, creo que es importante que la democracia en Bolivia se fortalezca, que los problemas de los bolivianos los puedan resolver los bolivianos de manera democrática y que sobre todo se pueda encontrar un camino de crecimiento, de desarrollo y sobre todo mejora de la calidad de vida de los bolivianos. ¿Qué rol entendés que jugó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en todo este proceso? Bueno, yo creo que fue lamentable. Por suerte, la OEA quedó al costado, también la historia lo puso en su lugar y creo que ahí hubo un apoyo muy importante de Naciones Unidas. El representante de Naciones Unidas en Colombia participó hace más de 10 meses trabajando de manera muy importante y generó la mano derecha de Guterres en la región, generó un trabajo muy importante y eso hizo que otros organismos, como el Parlamento del Mercosur, que es un organismo muy chiquito, pero también apuntó su granito de arena, también una conferencia de partidos políticos de América Latina, la COPAL, que fue liderada por el propio expresidente Lugo, también tuvo un papel relevante de trabajo mancomunado con estas autoridades, con Naciones Unidas, con la Unión Europea. Permitió, sobre todo, tratar de generar un marco de confianza, despejar un poco lo peor de estas organizaciones que, a mi modo de ver, fueron juez y parte en el proceso de rompimiento institucional de Bolivia en el periodo pasado y, sobre todo, generaba mucha desconfianza en algunos sectores que participaban a las elecciones y creo que, sin duda, eso facilitó también, por lo menos, que los resultados electorales sean respetados por todos. No, que se expresó, digo, en Twitter y dijo que, bueno, que se había expresado en las urnas el pueblo, dice, estoy seguro que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país, un reconocimiento al pueblo boliviano, además de que lo felicita. Y el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, le responde en Twitter, el año pasado Evo ganó con un 10%, Almagro gritó fraude, ahora ganaron con un 20%, lo cual demuestra que el único fraude fue Almagro. Si tuviera algo de esencia que no la tiene, renunciaría. Su deshonestidad ha costado la democracia y sangre. ¿Te parece que debería renunciar? ¿Almagro? Sí. No, yo creo que no tendría que haber sido ni secretario general de la OEA, pero bueno. Digo, fue ahí en el... Digo, responde. Digo, respondí a tu sector y seguí allí por el frente de Ámbria. Sí, sí, después nosotros lo echamos y ahora justo en su último proceso electoral, de elección del secretario general, Uruguay la apoyó y nosotros habíamos solicitado que Uruguay no la apoye y este gobierno la apoyó. Sí, 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 después fue eso, pero llegó en un gobierno de José Mujica. Sí, sí, terminó su mandato y luego se lo extendió este nuevo gobierno, nosotros no estábamos de acuerdo. Bien, ¿cuál te parece que...? No solo eso, sino que fue canciller del Uruguay, ¿no? Sí, sí, integrarte también del Partido Nacional. Pero canciller con el Frente Amplio. Digo, fue antes de integrar el MPP. Y ahora debe integrar alguno de los partidos tradicionales, ¿no? Pregúntenle. ¿Eso es seguro? No sé, pregúntenle a él. Bueno, si tenemos una nota con él la semana que viene, le vamos a preguntar... Porque el año pasado, cuando hablamos en realidad... Capaz que volvió a sus viejos amores. Su futuro político no estaba claro, en realidad, que iba a ser. Ahora, que va a estar ahí nuevamente, se lo podemos preguntar. Quería consultarte, y volviendo a la situación de Bolivia, ¿qué rol puede tener Evo Morales? Que él le agradeció al presidente de Argentina, que le salvó la vida a Alberto Fernández, que también se comunicó el Papa Francisco con él. ¿Y qué puede pasar con Evo Morales? Bueno, Evo es parte del liderazgo histórico del MAS. Fue constructor del partido que hoy ganó las elecciones. Que luego de un año de bastante hostigamiento, de represión, de asesinato de muchos de sus líderes sociales, se convirtió nuevamente en la fuerza política que va a guiar los destinos de Bolivia. Y sin duda tiene un papel fundamental para, sobre todo, tratar de lograr que la democracia boliviana se consolide. Y bueno, que también en Bolivia pueda existir paz y tranquilidad para poder seguir avanzando. Seguramente él está exiliado en la Argentina porque tuvo que irse, luego de haber sido renunciado por parte del ejército boliviano, y tuvo que irse de apuro porque si no iba a ser hinchado por algunos bolivianos y bolivianas que estaban bastante atemperados cuando se dio el golpe de Estado. Por tanto, creo que sin duda, cuando se normaliza la situación institucional de Bolivia, seguramente, pienso yo, que él volverá a su país y cumplirá funciones de una persona más. Él no pudo ser candidato a senador porque el Tribunal Supremo Electoral no le permitió presionar su candidatura porque no estaba viviendo en el país, más allá de que estaba en una situación de asilo. Pero bueno, sin duda creo que, supongo que la intención de Evo Morales debe ser volver a su país, tratar de poder apoyar todo el proceso que se está desarrollando ahí, sobre todo tratar de trabajar políticamente para que Bolivia pueda recobrar la sonda de crecimiento. ¿Cuándo asume el nuevo presidente y cómo se prevé que sea la transición, tomando en cuenta que es una situación muy particular, con un enfrentamiento muy claro entre el actual gobierno y el que va a asumir? Sí, creo que asumen antes de fin de año, por eso se había procesado, los electorales estarán a la primera vuelta y la segunda vuelta iba a ser en noviembre, y antes de fin de año, en diciembre, tienen que asumir las nuevas autoridades. Es verdad que este gobierno ha tenido una situación particular. El día de ayer se conoció que la presidenta interina renunció o echó al primer ministro, al ministro de Presidencia Murillo, que era uno de los elementos más confrontativos con el anterior proceso boliviano. Y bueno, creo que también es muy importante, por lo menos de manera simbólica, lo que ella expresó en un tuit y públicamente de reconocimiento del resultado electoral y de la legitimidad de las nuevas autoridades. Creo que eso también abre un camino de poder desarrollar una transición, va a ser corta, para que las nuevas autoridades también puedan tomar los bombos de Bolivia y bueno, que también eso se pueda hacer de manera democrática. Creo que al haber logrado desarrollar una elección muy exitosa, con un resultado bastante contundente, porque son casi 20 puntos de diferencia del primero con el segundo, creo que eso también le da un marco mayor de legitimidad a las nuevas autoridades y creo que eso también debe ser interpretado por todos con la debida prudencia y sobre todo que esto se pueda desarrollar como corresponde. Solucionado, o por lo menos con esta buena noticia que en definitiva se tuvo en Bolivia porque se sale ese año de incertidumbre. Ahora, ¿Venezuela pasa a ser el próximo país donde urge recuperar la democracia en el continente? En Venezuela van a haber elecciones seguramente parlamentarias, la oposición ha reclamado urgentemente que puedan haber elecciones y creo que eso es bueno. Seguramente creo que van a ser el 6 de diciembre y bueno, eso también le va a permitir a la Asamblea Legislativa, en el caso de Venezuela hay solo una Cámara, no hay Cámara de Senadores y Diputados, poder recobrar la legitimidad de sus autoridades, poder pensar en un proceso de mayor trabajo conjunto entre el gobierno y la oposición y creo que sin duda eso también puede ser importante, pero también va a haber elecciones en Chile, el año que viene este año sin duda sobre la consulta sobre la Asamblea Constituyente, el año que viene elecciones presidenciales en Chile, el año que viene también va a haber elecciones presidenciales en Ecuador y creo que también el mojón de las elecciones del resultado electoral, pero también del proceso electoral en Bolivia, creo que también puede ser un elemento importante desde el punto de vista geopolítico, porque en realidad hay algunas lecturas que avizoraban que los procesos progresistas en América Latina estaban perimidos y sin duda creo que este nuevo contexto con Argentina, con México, con Bolivia cobrando su senda institucional y con un proceso progresista también puede alentar algunos otros caminos en la región, sin duda cada proceso tiene su característica propia, sus realidades propias y también hay que poder leerla con exactitud, pero creo que también es importante porque también abre un camino por lo menos de esperanza de que en América Latina se puedan vivir tiempos de cambio y sobre todo tiempos para la gran mayoría nacional. Claro, pero esas elecciones en Chile o en países que tienen un proceso ya democrático de muchos años no se pueden comparar con la situación de Venezuela donde la democracia está ausente. Sí, cada proceso tiene su realidad, creo que hay que analizarlo también en su justo término y además con profundidad, pero creo que siempre es bueno que haya elecciones, que la ciudadanía pueda elegir. Y que participe la oposición, porque en Venezuela de hecho están divididos en la discusión de si participar o no, porque entienden que no están dadas las garantías. Algo que al gobierno no le importa ya lo hizo en su momento Chávez, cuando en su momento no quiso participar la oposición, se llenó la Asamblea Nacional sin legisladores de la oposición. Sí, ahí parece que la oposición está dividida, me parece que hay un sector de la oposición que ya se anotó para participar y presentaron candidatos. Hubo un proceso interesante que hubo una modernización y nueva integración de las autoridades electorales, que era una de las críticas más importantes que hacía la oposición para poder participar en las elecciones, que no es nada más ni nada menos que quien organiza las elecciones, la autoridad electoral, creo que eso también se logró por lo menos avanzar y hay una integración más plural. Y me parece que lo importante es que pueda haber elecciones, que la mayoría de la oposición pueda participar. Sin duda la participación no es obligatoria, cada uno puede participar o no. Y bueno, sobre todo que haya mucha participación y que se puedan también los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela puedan elegir su destino, puedan elegir sus representantes y sobre todo dar un mensaje de cuál es su propuesta para el futuro, que creo que eso también es importante. Y bueno, repito, sin duda hay situaciones complejas en todo el continente. Lo que está sucediendo en Chile es altamente preocupante, de represión mediante, todos los días nos enteramos de situaciones complejas que se están dando con los manifestantes, de personas que han perdido la vista porque aparentemente los carabineros jugaban el tiro blanco con sus ojos, ahora los guanacos tiran agua con gases que queman la piel de los manifestantes. Es decir, hay situaciones complejas desde el punto de vista de los derechos humanos en conjunto del continente y creo que hay que tener sin duda una mirada más amplia y poder sobre todo tratar de ayudar a que el continente tenga márgenes de desarrollo de su democracia más mayores y más profundos. Daniel Cayani, muchísimas gracias por esta nota, quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.